La conferencia episcopal confirmó la visita a Colombia del Papa Francisco del 6 al 11 de septiembre en un hecho considerado como otro impulso a la reconciliación entre los colombianos. Acercarnos con esperanza, esa esperanza que todos albergamos en un futuro con un país diferente, con un país donde haya equidad, donde haya justicia, donde haya pues tanta superación de tantos males que tenemos y con caridad, con caridad que nos da la fuerza para perdonar, para reconciliarnos. Esta sería la tercera vez que el Papa visita Colombia luego de Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986. Jorge Mario Bergoglio visitará Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, celebró esta noticia como una contribución a los avances de paz con la que sueñan los colombianos. Tener al Papa entre nosotros y por cuatro días, saber que viene exclusivamente a Colombia y que lo hará para darnos una voz de aliento y de fe a los colombianos, es un privilegio que nos llena de gratitud. Ya se están realizando los preparativos para recibir al Papa. Su visita es considerada por muchos como un gran avance para el reencuentro y la reconciliación de todos los colombianos.